¿Está comiéndose entre ellos? ¿En un avión todo desarmado? No, a mí me gustaría saber cómo hacían para decir, che, bueno, vamos a comer a este ahora. Ay, no, no, no. Y fue, te iban. Te jodiste. Te jodiste. Vos estás que me muero, me muero. No, amigo, pero fue así, si llegaron sin comida en un momento es, mira, tenemos dos opciones. O nos morimos, o usamos el cuerpo de nuestros amigos, que es lo que lo interpretaron como que es lo que nos dejaron para que nosotros vivamos. Claro. O sea, gracias a ellos de alguna manera... Sobrevivieron. Sobrevivieron, ¿me entendés? ¿Para qué? ¿Cómo no se encontraron? Vivían de esa manera. Y uno tuvo los huevos de ser el primero y después ya está. ¿Escuchá cómo los encontraron? Que no me acuerdo. Caminaron Parrado y Canesa, que eran dos de ellos, salieron a caminar, caminaron diez días por el medio de la montaña. ¿Qué comían? Abrigados con cualquier cosa, la pasaron como el ojete hasta que llegaron a un valle, fueron a una montaña, montaña y encontraban un chabón de caballo en otro lado de un río. Y tenían un papel, lo envolvieron, te estoy contando corto, ¿no? Lo envolvieron en una roca, lo tiraron al otro lado del río y el arriero lo agarra, es un chileno, del lado chileno, y saca el papel, tipo, está la carta, que dice, vengo de un avión que cayó en las montañas, te hace setenta y dos días, nuestros amigos se murieron. ¡Wow, boludo, qué locura! Ta, 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 y el chabón agarra y arranca para la primera ciudad que tenía, no me acuerdo cuál era. Y llega y entera la gata. Era una búsqueda que se había suspendido, que todo el mundo estaba hablando de eso, ya lo habían dado por muerto. Y ahí pasa un helicóptero, los levanta a ellos y van con... Lo quería ver si es esa imagen, no quiero imaginar. Los chabones estaban ahí y diez días después aparece un helicóptero con parrado y canés arriba, tipo, llegando a rescatarlos, boludo, impresionante. Se fue la pila de cine. ¿Qué boludo, Zapra? Amigos, los llegaron, se habían ido hace diez días. Llegaron en helicóptero con el monote. ¿De dónde salió el helicóptero? Sí, amigos, o sea, heroico, heroico, pero de verdad, boludo. Después de haber caminado diez días por la nieve a no sé cuántos mil metros de altura... Cagándose de frío, cagándose de frío. ¿Cuántos fallecieron? Se murieron, fuck, como... ¿Qué eran? ¿30, capaz? ¿Más? No sé. Era un avión como... Porque si más estaban en familiares, se murieron la mayoría. Era un avión tipo medio chico, eso. Si querían los jugadores del club. De fútbol. De rugby. De rugby. No, de fútbol pasó uno de Chapecoense en 2016. No, ese yo me lo acuerdo. Sí, no, ese fue terrible. Eso vivieron tres. Y algunos se han ido a los familiares. Bueno, Parrado, por ejemplo, se murió la hermana y la madre. En el accidente. El chabón estaba viviendo en el avión y se había muerto la madre y la hermana. Y el chabón decía... ¿Ves que el chabón agarró y dijo, yo me tengo que ir de acá? O sea, yo no me voy a... Después de dos meses dijo, si me muero, me muero, amigo. Yo voy por la vida. O sea, mágicamente no lo iban a rescatar. La búsqueda ya estaba cancelada. Nadie lo estaba buscando. Estaba en la mitad de la montaña. Ya lo daban por Pauti. Sí, amigo, hacía rato. ¿La mayoría murió por el impacto? Eh, no. Se murieron de frío muchas. Se murieron por el impacto. Después que agronería se fueron infectando, se murieron. Hubieron dos avalanchas que hundió el avión. Dos avalanchas de distintos días que algunos se ahogaron ahí. Claro. Amigo. De frío no habían muerto un par también. Es una cosa que es increíble. De frío murieron un par también, me pasa. De frío. Que no aguantaron más por... Y capaz que alguno. ¿Vos no viste, amigo? La peli salió antes de entrar. Salió el 20 de diciembre, amigo. Una gana de verla. Yo no la vi. A los cines todo, ¿no? Sí, boludo. Te juro que es una historia que... Amor, si estás viendo esto, ponelo en la lista de películas que tenemos que ver. Mi vida. Harry Potter. Y la pedra de mi sofá. Boludo, ¿no puedo creer que es leviosa? Si estás viendo esto en el Instagram, en las historias, poné enviar la palabra contada en la mienda de la vida. Es leviosa. Leviosa, no nerviosa. Leviosa. Tenía 18 años. Y quiero hablar para ti. 18 años. ¿A mí na qué? ¿Tu papá o tu papá? Gustavo es en realidad, o sea, no es mi tío de sangre, es el... se casó con la hermana de mi madre. Es el padre de mis primos. Igual si tu tío. Sí, yo mi tío, pero en verdad... Es mi tío. Yo vi Oppenheimer. ¿Quién es? Está rebuena. ¿Cómo era? ¿Es tío de quién? ¿Cómo es? Tío mío. ¿Primo de tu mamá? No, no, no. El marido de la hermana de mi madre. El marido... Ex marido. El marido de la hermana de tu mamá. O sea, es el padre de mis primos. O sea, sí, esto. Sí, pero a veces por ahí... Alguna gente le dice tío... Parte de las familias, jolía. Sí, sí. Pero hay gente que le dice tío a la persona con la que comparte sangre. Yo no tengo sangre con él. Ah, es verdad. Tienes razón, será. Sí, es un tío. Por mí es un tío. Claro. Eh... Sí. Sí. ¿Por qué? 18 años tenía... Es uno de los insectos sobre Dios. ¿Qué? 18 años estaba estudiando el primer año de medicina y tenía que... Cayó en él el rol de médico, amigo. Un año de medicina. O sea, recién estás aprendiendo de anatomía. No sé qué por un gasto de tiempo. ¿Después estudió? No. Después se dedicó a la... O sea, siguió estudiando, no me acuerdo qué. Relacionó a las farmacéuticas. Y terminó laburando en una empresa de... De venta de medicamentos, cosas así. Por ahí. Tengo un amigo farmacéutico. Sí. Bueno, debe hacer laburos parecidos. Pero... Saludos, Fran. También se dedicó mucho a... Se dedicaron a lo que es las charlas. Las charlas, ¿viste? Tipo... Que cuentan lo del testimonio, dan charlas motivadoras. Se dedicaron mucho a eso. Sí. Parrado vive, eh. O sea, igual hacen otras cosas, pero... Pau. Viajan por el mundo. Tu tío, ¿con qué no había ido? Con sus amigos. Con amigos. Con sus amigos, o sea, con su equipo de... Era un equipo ahí que armaron para ir a jugar... Sí, pero por ejemplo... A Chile. Y después... Después, tipo, se siguió haciendo todos los años en conmemoración. Se hace todos los años la Copa de la Amistad, que es entre el equipo chileno y el nuestro, digamos, que van a jugar esa vuelta que nunca llegaron. ¿El suyo, uruguayo? Sí. Escucha, pero ¿viste que hay gente que fue con la hermana y la madre? Parrado, que fue el que después salió caminando. ¿Y otros que fueron...? Y otros fueron... ¿Solos? Sí, con... ¿Tu tío fue con alguien? Mi tío fue solo. ¿Solo con los amigos? Sí. No me acuerdo qué otra familia de la vida, pero había alguno que otro. Había una pared. ¿Ese fue el que se le murió la hermana? Y la madre. Que primero, la hermana sobrevivió y a los días se murió. Sí. ¿Cómo es eso? Sí, creo que sí. Sí, que no me acuerdo exacto cómo murieron, pero no... ¿Eso del agua? Que no fue en el impacto. ¿Un jugo de llevo? ¿La mayoría mueren en el impacto? Como que quede en la misma sintonía. No sé. Muchos quedaron a decir esto. Claro, el tema es que ya se ha herido y después... ¿Qué significa eso? Y de repente empezó a salir... Bueno, la única persona que muere, si no me equivoco, es Numa Turkati, que en la película lo ponen como el narrador. ¿Cuál es el mantra? ¿Es como un mantra? Claro, es un mantra. ¿Cuál es? Digo, decía que en un momento el chabón fue como... ¿Y qué significa? O sea, el chabón en un momento llega a que se muere de nada en particular. O sea, se estaban desvaneciendo en el público, boludo. Dos veces el boludo salió. Como que el Numa Turkati muere y Canessa de Parrado y Vicentín, era el otro, Tentín, creo que era. Venían como cuidándose para salir a hacer como las famosas... Hubo un tiempo que... En un momento y dormían bien, estaban comiendo mucho. Se estaban cuidando para agarrar fuerzas para caminar. Y en un momento se muere el último. Y ese día agarra y dicen, tipo, muchachos, arranquen porque no vamos a empezar a ir. O sea, porque sí. Esto fue por el 80, Brock. Muy errado. Puede ser, ¿eh? ¿80 y pico? Sí. Yo siempre le confundo el número 72. No sé si fue en el 72. ¿Qué ahora tiene tu tío? Hubo ahora de tener como 70. No, entonces fue en el 70 y pico. ¿18 tenía? ¿Más de 50 años? ¿18? Sí, puede ser. ¿Fue el 70? Sí. Puede ser que haya sido el 72. Yo me confundo. No sé si fue en el 72 días o en el 72. Y cuando vas ahí, yo fui mi febrero, pasado no, el otro febrero. A ver. Fuimos al lugar y acampamos ahí arriba. Estuvimos dos días para llegar. ¿Me estás jodiendo que fueron ahí? Vas a acampar en el lugar donde... Con él y mis primos. Al lugar donde se cayó. Hay resto del avión todavía. Tipo, hay... Pero hay nieve ahí. ¿Y cómo se hace ahí? Sí, y caminando en... ¿Hay una excursión? Sí, en época de deshielo, cuando no hay tanta nieve. Es una montaña. Y es como trekking, trekking, trekking. Es un chile, ¿no? En realidad es del lado de Argentina donde se cayó. Ellos después caminaban hacia el lado de Chile. Si no me equivoco. Sin querer, porque llegaron. No sé si no es Chile. No, no sé si no me equivoco. Los pibes, por una cosa que les dijo el piloto, pensaron que estaban en un lugar donde no estaban. Y los chabones creen que empiezan a caminar hacia el lado más corto y luego caminaban para el otro. Tenían una opción. Tenían una opción más cerca. Pero los profesionales dicen como que por un tema de la época y el estado de la nieve, si hubiesen ido por el lado, que es de recorrido más corto, no hubiesen llegado por un tema de que es incaminable. Es una combinación de casualidad y causalidad. Más allá de que estés más cerca, ¿entendés? Yo creo mucho en... No, amigo. La vamos a ver cuando salga. Si yo pongo Wikipedia, amigo, y me pongo la gente, ¿no? Todo, todo. Todo, todo, sí, sí. No, como manzana, duerme. Nada, amigo, es una historia de locos. De hecho, en el 98 salió una película de Estados Unidos de la Mexicana. ¿Con qué? Se llama Viven, Alive, se llama. Que está muy buena, pero está media jolibuzada. Es como que hay... Uno de ellos es como el principal, el protagonista, y el resto más como acompaña. Y en realidad, justamente, como que la historia oficial es el libro que se llama La Sociedad de la Nieve, que la construyeron, tipo, como entre los 16, entre el conjunto, ¿viste? El escritor, tipo, hizo una investigación, entrevista, todo esto y lo otro, y todos llegaron a una historia que es tipo esa. No era que hubo uno, un parque, era una sociedad, cada uno se encargaba de tal cosa. Vos te levantabas, ibas a derretir nieve para tener agua. El otro iba y tapaba el fusilaje para que no entré, tipo, viendo. Cada uno tenía como una tarea. No sé si no me voy a tirar ahí un ratito. Yo creo que me voy a meter ahí. Hacían cosas, tipo, ya hay cosas que hacemos acá y me hacen acordar a la cosa que me cuenta mi tío, que por ahí decían, tipo, estaban pasando para el orto ahí, y de repente estaban en ronda así, sin dormir, porque no dormían, dormían abrazados para tener calor. Dormían así, ellos. Tipo, entre ellos, para darse calor al cuerpo humano. Claro, sí, obvio. Uno le masajeaba los pies al otro y el otro le masajeaba los pies al otro porque se te congelaban. Era para mantener caliente tus manos y los pies del otro. Y ahí agarraban y los chavales, tipo, conversiones que hacían, tipo, che, ¿qué te vas a comer cuando salgas de acá? Cuando llegues a tu casa. Uy, a mí me encanta el guiso que hace mi abuela. Y bueno, vas a invitarnos... Amigo, la puta madre. Vas a invitarnos a todos a comer el guiso de tu abuela. Hacían eso, ¿ves? Para psicológicamente estar afuera. No, tuvo que haber una explosión y eso creó materia. Y algunos, para mí, de los planetas fueron ese... Bueno, nosotros... Claro. El tema es que no entiendo cómo se hicieron redondos, nada más, pero bueno. Lo que yo comparo a veces acá es esa cuestión de estar con un grupo aislado de la sociedad y cómo funcionan las cabezas. O sea, ¿qué tendés a hacer? ¿De dónde sale esa explosión? Y bueno, al sol. Es una locura, es verdad. No, pero el sol fue lo que se formó posteriormente. ¿Verdad? Pero volvimos.